Dos cosas de la misma que tenemos que agresar todos los días y cada día. Para mí aunque sea la primera vez, poderse levantar. Si no pudiste levantar, no eres ganador de la vida. Y la segunda cosa, si tenemos un problema para resolver, que no sea la muerte, entonces ¿cuál es el problema? ¿Entienden? Lo que pasa es que Dios nos dio el palito para hacer trabajo, para poder aprender, reconocer y no ayudar a los demás. Y todos ustedes están aquí, haciendo lo que están haciendo. Si no, vamos mirando así de ser un granito a los niños, a que se lleven ese granito de su vida, para que vean que seamos más agradecidos y más fielos en nuestras vidas. Así que no están, bendiciones. Estamos antiguos y te los doy sentidos. Un aplauso, un aplauso de ustedes. Yo volviendo a venir a la mesa. Porque mis padres siempre se vuelan a vivir. Y me dicen que yo soy la especie de reggaetura. Y así vamos con un mensaje. Pero es que es imposible olvidarse de lo que yo no veo, por darle gloria a Ana o cualquier otra cosa que tiene sin necesidad. Así es lo mismo que yo, 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 es lo mismo que yo.